El maquillaje de las cejas siempre será el marco de los ojos. Tú atenta que ahora descubrirás cuál es el mejor diseño para ti. Primero, las cejas planas o más horizontal ayudan a acortar el rostro y darle un aspecto más ovalado. Sugerida para los rostros que son muy alargados, permitiendo un equilibrio perfecto y adecuado para esas características. Segundo, las cejas redondas. Estas suavizan la expresión del rostro. En especial, ayudan a disimular y equilibrar esos rostros con el mentón muy alargado y pronunciado. Por ejemplo, para los rostros triangulares. Tercero, la ceja elevada al final. Este tipo de ceja levanta la expresión de la mirada y del rostro por completo. Por ello es que la sugiero para rostros redondos. Por último, las cejas con ángulo definido. Esta ceja levanta y aporta un toque sexy y atrevido a la expresión. Aparte también ayuda a equilibrar esos rostros con ángulos muy pronunciados. ¡Gracias!